En este segundo vídeo vamos a ver la transcripción y traducción. Como recordáis, en el dogma de la genética molecular, primero teníamos en cuenta que el ADN podía replicarse, como hemos visto en el vídeo anterior, para crear una copia que permitiera hacer, en el caso de los prokaryotas, la bipartición y tener dos células hijas, o en el caso de los eukaryotas, hacer la mitosis. En los pasos siguientes, transcripción-traducción, lo que vamos a hacer, en lugar de fijarnos en la conservación del mensaje genético, que es lo que ocurre en la replicación, se produce una conservación del mensaje genético a lo largo de generaciones. En los pasos que vamos a ver ahora, lo que se va a producir es la expresión del mensaje genético. Estos dos pasos, transcripción más traducción, van a producir lo que se considera la expresión del mensaje genético. Un mensaje genético que tenemos en forma de ADN, mediante un intermediario, que veis que aquí ya lo tenemos un poco desglosado y no es único. No vamos a considerar que la transcripción es la fabricación únicamente del ARN mensajero, sino que se fabrican tres tipos de ARN. Y finalmente, una vez hemos pasado por el intermediario, realmente el mensaje intermediario es el mensajero, y estos dos, como veremos ahora, son dos moléculas que ayudan al proceso final. El proceso final de la traducción produce la proteína, que es la molécula efectora, como habíamos dicho. Para continuar, vamos a ver una animación que ya hemos visto algunas veces a lo largo del año, para ver algunos detalles del núcleo, de la cromatina, de los poros nucleares. Y ahora nos vamos a fijar en el proceso final ya, porque da muchos detalles. Primero vemos que nos acercamos a una zona donde se ve ADN. Vemos la cromatina condensada en los nucleosomas, con las histonas que no se ven en este caso. Vemos que se despliega, se descondensa algunas zonas del ADN. Esto de aquí es el nucleolo. Voy a retroceder y avanzar. Vemos el nucleolo aquí, que nos lo dejan juntito también, como un detalle. Muy bien. Una vez se ha producido esta descondensación, se va a producir la replicación, que es... Vemos aquí esta molécula que recorre. Esta molécula es la ARN sintetasa, la ARN polimerasa. Y fabrica diferentes tipos de ARN. Ha fabricado unos fragmentos de ARN que han ido al nucleolo. Estos fragmentos serán futuros ribosomas. Son fragmentos que una vez montados darán los ribosomas. Se ha producido también un ARN. Estas son las tres transcripciones que se realizan. ARN ribosomal, que en el futuro será ARN, serán ribosomas. Bueno, el ARN que se fabrica aquí se llama nucleolar, cuando está en el nucleolo. En el futuro será ribosomal. Se fabrica este ARN que tiene forma de trébol, que es el ARN transferente. Y se fabrica este filamento, que es el ARN mensajero, que será el que contiene el mensaje de cómo fabricar la proteína. Y ahora todos ellos salen del núcleo al citoplasma. Esto es el núcleo, esto es el citoplasma. Esto es un poro nuclear. Hemos visto que al salir los ARN transferentes, vamos a entender que ya se han montado los ribosomas. Ahora tenemos su unidad grande y pequeña de cada ribosoma, grande y pequeña. Tenemos el ARN mensajero. Y tenemos los ARN transferentes, que vemos que se les ha unido una cosita. Esta cosita son los diferentes aminoácidos. ARN transferentes tenemos de muchísimas maneras y se les ha unido las subunidades que formarán las proteínas. Se les ha unido los aminoácidos. Vamos a dejar la animación en este punto y la retomaremos cuando hablemos de la traducción. De momento hemos visto la transcripción y que todos estos componentes, los tres ARN, salen a citoplasma. Vamos a dejarlo en este punto y continuaremos luego. Estamos viendo la transcripción que es la fabricación de ARN a partir de la cadena de ADN. Vamos a ver un detalle que es que de las dos cadenas que tenemos, tenemos una doble cadena de ADN, cuando se abre, el ARN se fabrica, vamos a suponer que estamos hablando del ARN mensajero, el ARN se fabrica a partir de una de las dos. Una es la que contiene el mensaje genético y la otra que es complementaria, entenderíamos que es como la copia de seguridad. Digo como y podría decir la copia de seguridad directamente, lo que pasa es que es un concepto informático, pero realmente es así. Supongamos que estamos fabricando este ARN, este es el mensaje, este es el ARN que se transcribe a partir de este mensaje y este de aquí arriba sería un mensaje complementario, una copia de seguridad de este por si se dañara para poder restaurarlo. La cadena de la que se transcribe el ARN se llama cadena molde y la que se considera copia de seguridad se llama cadena codificante. Vamos a ir añadiendo nucleótidos mediante puentes de hidrógeno de la misma manera que fabricaríamos una cadena complementaria de ADN cuando fabricamos. En el vídeo anterior hemos explicado la replicación de la misma manera que fabricábamos la cadena de ADN, replicábamos la cadena de ADN, ahora vamos a crear una cadena de ARN. Una diferencia es esta, esta U, como recordamos en el tema de principio de curso de los ácidos nucleicos, esto es una cadena de ADN y contiene cuatro letras, A, T, C, G. Esta es una cadena de ARN y contiene las mismas letras excepto la T, que en lugar de una T aquí tenemos una U. Esta es una diferencia, si nos preguntaran diferencias estructurales entre el ADN y el ARN que a veces ocurre, una diferencia estructural es la cadena simple cadena doble y otra diferencia estructural es que en el ARN encontramos la base nitrogenada U y en el ADN la base nitrogenada T. Una tercera diferencia estructural, como recordaréis, es el azúcar que tenemos en este esqueleto, que en el ADN es desoxirribosa y en el ARN es ribosa. Entonces, volviendo a la diapositiva anterior, cuando vamos poniendo los nucleótidos, cuando vamos añadiendo nucleótidos, donde hay una G ponemos una C, como ocurría en el ADN, etc. Pero cuando hay una A el nucleótido que se pone es una U. Cuando hay una T sí que se pone una A porque en el ARN hay A. Esto ahora lo haremos un ejercicio para practicar y lo veremos claro. Además, en los ejercicios de selectividad hay alguno que también nos piden esto. Entonces, lo practicaremos un poco más. Simplemente es que en el ARN no existe la T y existe la U, la uridina, no existe la timina, existe la uridina. Estas bases nitrogenadas y, por tanto, sería exactamente lo mismo, pero con esta diferencia. En esta diapositiva no se representa la ARN polimerasa, que es la enzima que abre, replica y demás. De momento estamos viendo solo el detalle de la aparición de la cadena fabricada. Vamos a ver ahora la enzima, la ARN polimerasa. Vemos, bueno, esta recordamos que es la famosa enzima que descubrió Sebelochoa, que dio punto de partida a grandísimos descubrimientos en el campo de la genética molecular. La primera cosa que ocurre es que la cadena de ADN que vamos a transcribir, este sería el trozo del gen que vamos a transcribir, se une a la ARN polimerasa. Se une por una zona que no contiene mensaje, que sirve para unirse justamente a la ARN polimerasa, se llama ADN promotor, y hay un elemento, se llama subunida sigma, que ayuda a esta unión. Una vez se ha producido la unión, ya digamos que la cadena de ADN es captada por la ARN polimerasa y ya empieza a abrir. Vemos que aquí hay algunos elementos. Tenemos un canal de entrada, un canal de salida del ADN y por aquí saldrá el ARN fabricado. Empiezan a entrar los ribonucleótidos, es decir, las unidades de fabricación del ARN. La cadena de ADN empieza a avanzar la ARN polimerasa y va abriendo la cadena y va fabricando a partir de la cadena molde, como hemos explicado antes, esta sería la copia de seguridad, a partir de la cadena molde va creando el ARN. A medida que avanza, la ARN polimerasa va abriendo cadena y por aquí va saliendo el ARN mensajero. Finalmente se produce, hay un fragmento del ADN que se llama señal de final de transcripción. Lo que produce es una ARN que por su complementariedad se une a sí mismo creando un bucle y este bucle provoca que se suelte, por una acción mecánica, produce que se suelte de la ARN polimerasa. Y finalmente, cuando se produce la liberación, por un lado queda el ADN, por el otro el ARN y por el otro la polimerasa. Para acabar la transcripción, un detalle que diferencia eucariotas de procariotas. En eucariotas, cuando se transcribe el ADN y se fabrica ARN mensajero, el ARN mensajero que se fabrica se llama monocistrónico porque contiene un único gen. Es decir, se transcribe un filamento que dará una única proteína. En procariotas, cuando se transcribe un filamento de ARN mensajero, este filamento contiene la información de más de un gen y por tanto, cuando se traduzca, se fabricarán, aparecerán más de una proteína. Los filamentos de ARN mensajero en procariotas son policistrónicos, mientras que en eucariotas son monocistrónicos. Y otro detalle que diferencia la transcripción en eucariotas de procariotas, es que el ARN mensajero eucariótico, cuando se fabrica, contiene fragmentos que contienen el mensaje y fragmentos que no son válidos, que son de relleno. A los fragmentos que contienen el mensaje interesante para fabricar la proteína, se les llama exones, que no aparece aquí en la diapositiva, y los fragmentos inútiles se llaman intrones. Entonces, lo que se realiza en eucariotas es una maduración del ARN mensajero. Se eliminan los intrones, de manera que quedan todos los exones unidos, y esto ya sería una primera maduración, y se les hace una segunda maduración, un segundo proceso, que consiste en ponerle una capucha proteínica por un extremo y una cola de ácido poliadenílico por el otro, que mejoran la durabilidad del ARN una vez sale al citoplasma. En el citoplasma hay enzimas encargadas de eliminar los ARNs para que no tengan una durabilidad infinita. Entonces, estos ARNs se degradan en el citoplasma. Con estos dos elementos se asegura una durabilidad suficiente como para que sea leído y, por tanto, fabricadas las proteínas que contiene. Vemos aquí en esta animación una representación de las dos diferencias. Esto es una célula prokaryota, el ARN polimerasa fabricará el ARN. Este ARN, tal como es fabricado, aquí no hay diferencia entre el núcleo y el citoplasma, en el mismo sitio donde se fabrica, es traducido, se transcribe y se traduce todo de manera simultánea. Ya veis que está siendo fabricado y siendo, o sea, siendo transcrito y al mismo tiempo siendo traducido. Esto veremos en una diapositiva posterior que se ve también. Y, a medida que se va transcribiendo, va apareciendo una proteína por aquí y otra proteína diferente. Esto es lo que representa que es un ARN mensajero policistrónico. Es decir, se fabrican proteínas diferentes a partir de un único ARN mensajero. Y si ahora nos vamos a una célula eucariótica, vamos a la célula eucariótica, tenemos el ADN. El ADN está en el núcleo y aquí se producirá la transcripción y la traducción se producirá en el citoplasma. Esta es una gran diferencia. Se produce un tránscrito primario. Ahora se produce la primera maduración, que es la eliminación de los intrones. Los exones se unen, se les pone los dos elementos de protección y este ADN, este ARN mensajero madurado ya, procesado, sale al citoplasma. Y aquí es donde se traduce en una única proteína porque es un ARN monocistrónico. Vamos a ver un par de diapositivas que representan esto que hemos estado viendo, la diferencia entre precariotas y eucariotas en la transcripción o transcripción-traducción, que, por cierto, han aparecido en exámenes de selectividad. Esta misma imagen es de un libro que se llama Freeman, que parece que los examinadores han escogido para sacar algunas imágenes. Las imágenes son muy malas cuando lo veamos en los exámenes de selectividad, pero aquí se ve bastante bien. En procariotas vemos que esto es el ADN, claramente. Bueno, primero vamos a identificar los elementos. Los elementos serían la cadena de ADN, normalmente se identifica porque nos la pintan, que es la doble hélice famosa. Si la doble hélice es recorrida por una molécula, por algún elemento, del que sale otro, este elemento que recorre tiene que ser la ARN polimerasa. Por tanto, esta es la ARN polimerasa. El filamento que sale del ARN polimerasa es el ARN mensajero, en este caso, ribosomas, proteína grande y pequeña, subunidad grande y pequeña del ribosoma. Y el ribosoma que recorre el ARN mensajero y le sale otra molécula, pues la molécula que sale es la proteína. Por tanto, tenemos, como estamos hablando de procariotas, tenemos transcripción, que es este proceso, y traducción simultáneo en el mismo momento. Esto no es que sea una ilustración por hacer, esto es lo que ocurre en la realidad. Empieza una ARN polimerasa a recorrer el ADN, se empieza, a medida que va saliendo el ARN mensajero, va siendo traducido, y a continuación otra ARN polimerasa recorre y esto ocurre en la realidad de manera simultánea, todo en el mismo sitio. Es decir, transcripción y traducción ocurren en el mismo lugar, que es el fitoplasma, porque no hay otra cosa, en una bacteria. Por ejemplo, en un procariota. En un eucariota, la transcripción ocurre en un sitio y la traducción en otro. Y esta imagen es la que salió en un examen de selectividad. Era un poco más pequeña, con menos calidad, y costaba improvisar este proceso que nos pedían. Este proceso podíamos pensar que era la traducción, pero aquí nos representan también la maduración, el procesamiento del ARN. Cuando se fabrica el ARN en la transcripción, a eso se le llama transcrito primario. Una vez madurado, ya se llamará ARN maduro, y cuando sale al exterior es traducido a la proteína.